Cine, farándula, música, todo esto en los espectáculos. Por su físico e imagen, el actor Lambda García siempre fue caracterizado por su papel de príncipe azul salió de un cuento de hadas, ya que en México, esos eran los papeles que siempre interpretaba el actor. Pero al emigrar a Estados Unidos, comenzó a dar vida a otro tipo de personajes en las producciones de Telemundo, tal es el caso de su más reciente trabajo, Sangre de mi tierra. En una reciente entrevista comentó lo siguiente, era cortar de tajo con eso, en México estamos acostumbrados a la edad del bueno, el que es guapo y perfecto. Pero cuando llegué a Miami a trabajar fue un shock, porque no usábamos una gota de maquillaje y me pidieron que luciera totalmente descuidado. Entonces me decía a mí mismo, soy actor, lo voy a hacer y el personaje lo amerita, comentó el actor. Pasada la sorpresa, el actor aseguró que gracias a esta exigencia de realismo, por fin ven más allá de su físico y evalúan su trabajo como actor. Y la verdad es que sí, como comenta el actor, aquí en México estamos muy estereotipados por este personaje que es como el Príncipe Azul, el bueno, el que todo lo puede y nunca le va a pasar nada y siempre tiene que verse perfecto. Pero hay series, por ejemplo, en Estados Unidos, Netflix o las nuevas series que se están haciendo también aquí, como que quieren empezar a implementarse, donde salen más reales, son personajes más realistas y apegados a lo que somos nosotros como humanos en la vida real. En otras noticias les cuento que ha sido un fin de semana pues muy activo en las redes sociales, en especial en la cuenta de Instagram, donde muchas famosas han estado posteando fotos pues muy descubiertas en esta temporada de calor. Y la primera es la actriz Ana Paula, quien se encuentra disfrutando de la playa y para dar muestra de cómo se encuentra, compartió en Instagram una fotografía donde se le ve portando un traje de baño rojo. La actriz no quiso revelar su ubicación exacta, pero sí permitió a sus seguidores apreciar su figura. En dicha fotografía se le ve con un traje de baño rojo y lentes oscuros, de pie, frente a una palmera. Quien también compartió una foto en bikini fue Araceli Arámbula. En esta imagen, Arámbula aparece postando en bikini, sobre un inflable en forma de sandía y en una piscina. La actriz loció sus curvas y únicamente cubrió su rostro con un sombrero. Antes de finalizar la parte de los espectáculos y aprovechando que aún siguen algunos de vacaciones, les tengo un top 5 de recomendaciones musicales para que inicien con toda la semana. Estas son las 5 recomendaciones musicales para que inicies bien la semana. Dura de Daddy Yankee Runaway de Galanti Échame la Culpa de Luis Fonsi y Demi Lovato Bailando de JNS Perfect Strangers de Jonas Blue y JP Cooper Hasta aquí con la información de los espectáculos. Recuerda seguir esta y más información en nuestro portal y redes sociales como soy 91.5 FM. Hasta la próxima. Cine. Farándula. Música. Todo esto en los espectáculos.